Hoy vamos a hablar de un tema que he denominado liquidez y estructura de capital. Es una sesión que va a estar partida, bueno, va a estar dividida en dos secciones. La primera la vamos a ver hoy y la segunda, que es un caso de estudio, la vamos a ver la próxima semana. Entonces, digamos que cuando uno empieza a hablar acerca de lo que es liquidez y estructura de capital, hay que partir de un hecho y es que lo que es la innovación, que si se han dado cuenta, hay cifras que indican que el tema de, o sea, todos los nuevos inventos que ha creado la humanidad a partir del año 2000 hasta nuestros tiempos, ya superan, o sea, en 23 años se ha creado más de lo que se inventó la humanidad atrás, digamos que todo el resto de la humanidad. Es decir, desde que se creó la humanidad hasta 1999, todos esos inventos, todas esas nuevas creaciones que ha desarrollado la humanidad ya son menores a todo lo que ha creado el hombre en tan solo 23 años. Entonces, imagínense lo que está pasando hoy en día. Y obviamente, pues todo eso se debe gracias a la Internet, se debe a, digamos que, nuevas tecnologías que se han desarrollado, nuevas formas de hacer las cosas y sobre todo a que cada vez hay más investigación a nivel de universidades, hay más investigación a nivel de centros de investigación. Y todo eso pues redunda en temas de innovación, en temas de hacer mejor y de una forma mucho más eficiente las cosas. Y a eso hay que sumarle todo el tema de la globalización. Entonces, tanto la innovación como la globalización, ese par, han favorecido el acceso a nuevas fuentes de financiación que son mucho más eficientes, fuentes de financiación que son mucho más flexibles y capaces de evaluar riesgos que, digamos que por medio de su adaptación a las necesidades de los proyectos, según su sector y según su región, en donde se van a desarrollar. Entonces, todo esto, digamos que esa innovación y esa globalización, han difundido la utilización de nuevos productos y han también permitido la implementación o la aplicación de metodologías que son mucho más avanzadas para la evaluación financiera en la toma de decisiones sobre proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos que hay que partir de un hecho y es el que los mercados como tal son complejos. Hay muchos mercados que están segmentados y hay muchos mercados que cada vez son más especializados. Entonces, partiendo de eso, pues digamos que hay que contemplar todo ese tipo de aristas que se tienen para tomar una decisión. Entonces, con todo eso, todo lo que tiene que ver con las finanzas corporativas, bueno, finanzas corporativas de hoy, ¿sí? Todo esto, digamos que ha evolucionado a una velocidad impresionante y los flujos de inversiones globales también lo han hecho. Entonces, y lo han hecho sobre todo con volúmenes crecientes en países tanto industrializados como emergentes. Y si ustedes ven, por ejemplo, los datos acerca de cuánto ha crecido la economía hoy en día, con todo y lo que se critica el gobierno Petro, la economía, digamos que ha crecido, pero ha crecido más por inversión o por inyección de capital extranjero. Y ustedes dirán, pero está loco Alex, ¿por qué va a decir eso? Si las noticias son que la economía va mal, que todo va mal, que ayer tembló por culpa de Petro, en fin. Entonces, básicamente hay que tener presente que cuando, bueno, había un inversionista que decía, mire, las cosas están tan enredadas, las cosas están como tan opacas, tan oscuras en Colombia, que uno invierte y lo peor que le puede ir es que gane, ¿sí? Porque el dólar, bueno, aunque ya empezó a bajar, pero digamos que el invertir en dólares acá, pues es una muy buena inversión, ¿sí? Digamos que los pesos se le multiplican. El tema de, digamos que nuevas opciones de negocio, y con todo y eso que la parte tributaria no ayuda mucho, pues digamos que el capital extranjero ha decidido invertir en países emergentes con tantos problemas como el nuestro, porque precisamente cuando hay un nivel de riesgo tan alto, pues el nivel de inversión también aumenta. Y tanto es así que el gobierno, cuando emite sus bonos para endeudarse, cuando emite sus bonos para recoger dinero, está pagando unas muy buenas tasas. Entonces, es mucho más rentable invertir en Colombia que invertir en Estados Unidos. Ahora, no confundan rentabilidad con seguridad, ¿sí? Es más seguro invertir en Estados Unidos y en dólares que invertir en Colombia. Pero hoy en día está pagando mejor tasa de interés los bonos de Colombia que los bonos de Estados Unidos. Entonces, digamos que eso nos ha ayudado y eso hace que la economía se siga dinamizando. Entonces, por eso la inversión en mercados emergentes. Y ni hablar, pues, de países como, por ejemplo, Vietnam, países como Malasia, Tailandia, todo el sudeste asiático, que obviamente, pues, allá está arrastrando muchos capitales, porque se espera que, digamos que, todo lo que está pasando en China, pues las empresas se empiecen a trasladar. Muchas se están trasladando para México y otras, pues, digamos que se están trasladando ahí cerquita, a Vietnam, Malasia, Filipinas, Indonesia, a todo este tipo de países. Y ahí se instalan y pueden surtir las necesidades del resto de empresas a nivel del mundo. Y vale la pena mencionar acá que hemos tenido por creencia que China es la fábrica del mundo aún, y ya no lo es. China hoy en día, digamos que el mercado o todo lo que potenció a China como tal y su economía fue, obviamente, la mano de obra barata y el desarrollar muchas empresas para que estas produjeran lo que necesitaba el resto del mundo. Eso funcionó, y eso funcionó básicamente por allá hasta el año 2007. Cuando viene la crisis económica del 2008, ¿qué pasa? Que China comienza a decir, bueno, yo, ah, bueno, viene antes de eso una problemática en donde, pues, ya las, digamos que la forma de trabajar en China ya no era tan atractiva para las empresas y comienzan a migrar. ¿Por qué? Porque, digamos que China, por ser una, digamos que un país sometido a mucho control, pues, digamos que eso hace que exista cierta renuencia de los países a desarrollar allá los productos que necesita. Pero con todo y eso, así se ha venido manejando el mercado. Entonces, llega China, llega la crisis económica y la del 2008. Y, obviamente, China, ¿qué dice? Dice, uy, no, ya está muy difícil seguir sosteniendo los precios, la mano de obra ya no es la misma, ya tienen una mano de obra mucho más calificada, que cobra más. Entonces, ya no es como tan rentable. Entonces, ¿qué pasa? Que China comienza a transformar su economía. Dice, ya no vamos a hacer la fábrica del mundo, sino que ahora nos vamos a potenciar el sector de la construcción. Y desde esa óptica, comienza China a construir como si no hubiera mañana. Construye, construye, construye edificios, muchos rascacielos, muchas cosas, y fuera de eso lo construyen rápido. En fin. Entonces, comienza el chino de por sí, yo ya les había dicho esto, el chino de por sí es muy juicioso, el chino de por sí es ahorrador, ¿sí? Casi que ahorra el 50% de su salario. Y, pues, digamos que eso implica, es un bastante, a ver si John ahorra eso, o si Andrés puede ahorrar el 50% de su salario. Mucho de esto, pues, digamos que uno lo destina a actividades, de pronto, si está formando familia, pues, de pronto, a comprar su casa, a mirar hacia adelante. Pero el chino como tal, guarda mucho la plata, él la cuida y la valora. Y eso es bastante bueno. Entonces, ¿qué pasa? Comienza el sector inmobiliario a crecer, pero, ¿qué dice el gobierno chino? Comienza a bajar las tasas de interés y comienza a reducir los requisitos para que las personas puedan acceder a créditos hipotecarios. Y esto, obviamente, dispara ese sector. Y comienza a venderse, comienzan a construir, y la construcción jalona mucho empleo, y se empieza a dinamizar toda la economía de China, ya no desde el punto de vista de la manufactura o a nivel de fábrica, a nivel mundial, sino que da la vuelta y se convierte en constructor de tiempo completo. Y eso es bastante bueno. Eso jalona mucho la economía. Pero vienen después problemas. O sea, comienza China a... El máximo problema que tuvo China con el sector de la construcción fue, básicamente, comenzar a recibir mucho dinero porque, por lo general, el chino decía, veía un proyecto y para que le saliera más barato, compraba sobre planos y lo pagaba de contado. Vuelvo y digo, pues tiene la capacidad de ahorro. Y el chino, ¿por qué ahorra tanto un chino? Porque le da miedo invertir en acciones en las empresas chinas o en bonos del Estado. Porque en cualquier momento al gobierno le da sus afanes, sus locuras, y puede se echar abajo los negocios, las personas pierden el dinero. Entonces, el chino es muy reacio a invertir en bolsa, precisamente por ese temor. Entonces, ¿qué hace? Tan pronto ve que tiene la oportunidad de invertir en una finca raíz, lo hace. Entonces, comienzan a pagar de una de contado esas propiedades y comienzan a construir como locos y dele y dele y dele y dele a todas esas edificaciones al punto en que ya... Ah, bueno. Y obviamente, digamos que China cometió un error y fue haberle quitado recursos a las provincias, a los otros, digamos, a los otros departamentos en China. Y ahí le tocó a cada gobernador, a cada alcalde, ingeniársela a saber cómo hacía para conseguir recursos. Entonces, comienzan a decir, ok, voy a vender terrenos para que construyan acá y comienzan a surgir empresas constructoras muy grandes y a comprar terrenos y de esta manera los departamentos empiezan a recibir mucha liquidez y eso les permite hacer obras y les permite destinar recursos para escuelas y todo este tipo de cosas que hacen los alcaldes y los gobernadores en China. En Colombia no pasa eso. Entonces, partiendo de eso, comienza ese sector a potenciarse y a generar mucho empleo y a mover la economía impresionantemente al punto en que ya se empiezan a construir muchos edificios pero en aras de bajar un poco los precios se comienzan a ir a las afueras de las ciudades y eso es delicado. ¿Por qué es delicado? Porque si en Bogotá y en las grandes ciudades de Colombia tenemos problemas de tráfico, imagínense en China, es peor y eso que ellos tienen las super avenidas, tienen muy buena infraestructura, pero con todo y eso es muy difícil llegar de las afueras de la ciudad hacia el centro y en el centro donde la mayoría de gente trabaja, hacia el centro donde están las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, desplazarse es muy difícil. Entonces, comienza el problema de que comienzan a construir todos esos edificios y esos pueblos fantasmas. ¿Por qué les dicen fantasmas? Porque la gente compró el apartamento, compró la propiedad, pero nunca se fueron a vivir allá. Y precisamente por eso, el tema de las distancias es muy complejo. Entonces, se empieza a crear toda esa dinámica de las ciudades fantasmas en China. Y eso, digamos que es lo que empieza a abrir el boquete en temas del sector inmobiliario en China. ¿Por qué? Porque ya el gobierno chino se empezó a quedar con todas esas propiedades, propiedades en donde nadie habitaba y si habitaba gente era por ahí un 10% de la capacidad instalada que habían construido y esto obviamente pues empieza a generar mella en el mercado chino. Las empresas constructoras comienzan a perder credibilidad, el chino ya no les pagaba de contado, el chino si acaso pagaba la cuota inicial y ya las empresas comienzan a irse para atrás, el gobierno empieza a ponerles más trabas y se viene a pique ese sector de la economía. Entonces eso es lo que tiene básicamente hoy en día en jaque a la economía en China, la quiebra del sector de la construcción y eso se da en países emergentes, eso pasa en China, eso pasa en países como los de la región, acá en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, etcétera, en donde pues digamos que se empieza a recibir ese tipo de inversiones, que si bien es cierto tienen un nivel de riesgo, pues es un nivel de riesgo que pueden llegar a tolerar y sobre todo que tienen confianza en los gobiernos que los gobiernos no le van a quitar la plata, que los gobiernos no se van a apropiar del dinero, etcétera, etcétera, entonces pues digamos que eso acelera la inversión de estos grandes conglomerados económicos. Entonces estos mercados emergentes como somos los de la región de Latinoamérica y todo el sudeste asiático, ese tipo de mercados emergentes son los que van a generar la mayor demanda en las próximas décadas y todo su desarrollo va a depender de que de una integración eficaz y sostenible con el sistema económico y productivo de los países más industrializados. Hoy en día digamos que todo lo que son los emprendedores, los bancos y los inversionistas que hacen, ellos acuden al mercado ¿para qué? Para poder encontrar herramientas mucho más flexibles, herramientas más competitivas que les permitan mitigar y compartir los riesgos porque es que el problema real de una inversión es el riesgo que está asumiendo. Entonces poder mitigar y compartir esos riesgos ¿para qué? Para poder aprovechar oportunidades de negocios en otros países y en otros sectores de las economías. Estas empresas digamos que deben contar con habilidades profesionales, unas habilidades profesionales que sean adecuadas y deben ser capaces de adaptar la estrategia que tiene la empresa de evaluar el riesgo de la contraparte de las empresas del sector y también están en capacidad de identificar áreas en las que se crea valor. Por ende digamos que ahí ya se hace importante el conocimiento de los mercados, el conocimiento de la disciplina en la planeación y todo ese conocimiento en la preparación y evaluación de propuestas analíticas, todo eso digamos que son algunas de las habilidades necesarias que estando bien articuladas y estructuradas le va a permitir a las empresas que negociar posiciones diferentes con las diversas partes que se involucran en las negociaciones. Entonces, después de esa introducción tan larga, digamos que todo el tema de la liquidez lo vamos a manejar de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de por qué es importante la liquidez para una organización, acerca de lo que es la optimización de la estructura de capital clave para la planeación estratégica financiera y como último las estrategias para mejorar la liquidez y la estructura de capital de una empresa. Digamos que existen dos asuntos importantes en la elaboración de un plan financiero estratégico. ¿Cuáles son esos dos asuntos importantes? Digamos que el primero es mejorar la gestión de la liquidez y en segunda instancia optimizar la estructura de capital. Y en este aspecto, digamos que conseguir la combinación más óptima con conseguir la optimización más adecuada entre deuda y capital y generar valor a largo plazo, eso es lo que hace parte de una estrategia financiera relevante. la combinación óptima de la deuda, el capital y generar valor a largo plazo. Esos tres factores hacen que una estrategia sea muy, que esa estrategia se destaque, que esa estrategia no solo que se destaque, sino que sea relevante y perdure en el tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, un plan financiero estratégico digamos que nos va a permitir proyectar y prever posibles dificultades. Para eso, precisa establecer ese plan financiero unas metas proyectadas, pero unas metas proyectadas en términos que sean cuantitativos y proceder a definir el resultado que desea alcanzar con los recursos necesarios que se requieren para lograrlo. Entonces, cuando hablamos del plan financiero, yo debo estructurar muy bien mi modelo de negocio, pero también estructurar mi visión y la misión que quiero desempeñar con esa organización, con ese proyecto de emprendimiento, con ese modelo de negocio que acabo de crear. ¿Ok? Entonces, de esta forma vamos a ver la importancia de la gestión de la liquidez y la optimización de la estructura de capital ¿para qué? Para la planeación financiera estratégica. En ese orden de ideas, digamos que la liquidez hace referencia a esa capacidad que tiene una entidad ¿para qué? Para conseguir efectivo en el menor tiempo posible. Esa es la definición de liquidez. ¿Ok? Es decir, el poder que tiene una organización ¿para qué? Para obtener ese efectivo a través de sus activos. ¿A fin de qué? a fin de que pueda responder con sus obligaciones, con esas obligaciones ya contraídas y cuyos vencimientos se dan por lo general a corto plazo. La liquidez es muy importante para las organizaciones. De ese concepto depende que se lleven con normalidad las operaciones de una compañía y digamos que esto afecta directamente la facilidad con la que se puede obtener efectivo que permita ese correcto funcionamiento de la entidad. Entonces, pues digamos que es cuando surgen los famosos indicadores de liquidez. ¿Sí? Esos indicadores de liquidez digamos que tienen como objetivo o como fin evaluar la capacidad de esa empresa o de ese emprendimiento para generar suficiente dinero en efectivo y de esa misma manera el tiempo que tardaría esa empresa en transformar un activo ¿en qué? En dinero porque estamos hablando de un indicador de liquidez. Entonces, básicamente esos indicadores de liquidez se usan para determinar la capacidad de esa capacidad que tiene la empresa de enfrentar las obligaciones de esa organización como por ejemplo el pago a proveedores el pago de nómina y la posibilidad que tiene para renovar su tecnología o para adquirir materia prima. En ese orden de idea entonces entre los principales indicadores de liquidez tenemos los siguientes. Tenemos lo que es la razón corriente ¿sí? Esta razón corriente indica qué proporción de deudas de corto plazo pueden ser cubiertas por los activos que se pueden liquidar rápidamente. Su fórmula es activo corriente sobre pasivos corrientes. Esa es la la fórmula de la razón corriente. Luego viene otro indicador que es muy conocido de la prueba ácida. Esa prueba ácida indica la liquidez con los recursos que realmente tiene al momento de realizar el cálculo para saber si las obligaciones pueden o no cubrirse en tiempo y en forma. Y su fórmula es activo corriente menos inventarios sobre pasivos corrientes. Y la tercera es la razón de efectivo que es aquel indicador que analiza la capacidad de una empresa de adquirir compromisos a corto plazo sin tener en cuenta su flujo de venta el tiempo o la incertidumbre de los demás activos. Y su fórmula es el efectivo disponible que es la caja y bancos sobre pasivos corrientes. Entonces mire que estos indicadores comienzan a tener a jugar un papel muy importante al interior de las organizaciones. ¿Por qué? Porque es que me muestran crudamente cómo está la organización. Si vamos por el camino que es o tenemos que replantear estrategias. Y cuando digo replantear estrategias pueden ser estrategias de ventas, estrategias de producción, estrategias de logística, en fin, una gran cantidad de cosas que pueden jugarnos en contra o a favor. Depende de la habilidad que tengas el gerente para poder implementar este tipo de situaciones. Entonces hay que hablar también acerca de lo que es la... Dime, dime. ¿Hay en esos indicadores también se metería al capital de trabajo? ¿Neto? Pues digamos que los principales indicadores de liquidez estamos hablando de estos tres. Razón corriente, pruebas y razón de efectivo. Con la del capital, bueno, ¿por qué se habla de estas tres en principio? Porque son las que manejan el efectivo, las que me indican qué tan bueno y qué tan hábil soy yo como organización para conseguir efectivo. ¿Por qué se habla tanto del efectivo? Porque es lo que me va a permitir cubrir las obligaciones más inmediatas, el pago de la nómina, el pago de proveedores, ¿sí? Si yo no le cumplo a mis proveedores, pues ellos me van a generar incógnete. Digamos que voy a tener problema y el capital de trabajo, si bien es cierto, no es una mala idea y cabría fácilmente dentro de estos indicadores, los que más pretenden medir la capacidad de efectivo o de liquidez en la organización son estos tres. Porque si te das cuenta, aquí estamos mirando en la razón corriente, estamos midiendo el activo corriente contra los pasivos corrientes. En la prueba hacia el activo corriente menos los inventarios sobre pasivos corrientes y la razón del efectivo es el efectivo disponible sobre pasivos corrientes. Siempre estamos mirando cómo podemos cubrir esas obligaciones a corto plazo, esas obligaciones que la empresa adquiere y que se compromete a pagar a corto plazo. Corto plazo, menor a 30, 60 días y básicamente hay casi que caben muchas de las obligaciones que tiene una organización. Reitero, la nómina, todo lo que tiene que ver con pago a proveedores, qué sé yo, costos fijos que tiene la organización que no los puede evadir y que eso es lo que obliga a que la organización tenga que moverse muy hábilmente para conseguir ese tipo de recursos. Entonces, es más, esa es la la explicación del porqué de estos tres, puntualmente de estos tres indicadores de liquidez. ¿Ok? No sé, Daniel, si quieres complementar algo. No, sí, profesor, sino que pues como que como el capital de trabajo también, como su merced dijo, también es el tema de liquidez, de que es activo menos pasivo. Entonces, pues, por eso es que estaba como como que también podría ser un principal, pero pues ya con su explicación ya es un poco más claro. Gracias. Sí, pero si hay que partir del hecho cuando hablamos de liquidez, es recursos que necesitamos de inmediato. ¿Para qué? Para cubrir obligaciones de inmediato, obligaciones que se me vencen ya. Ese es el verdadero problema que tiene un gerente para resolver en su día a día. Cuéntame, Carolina. Sí, no que hablo, iba a hacer el comentario sobre la prueba ácida, porque precisamente por eso se restan los inventarios, porque allí tendrían que mezclarlo con la rotación de inventarios, de acuerdo al movimiento que tengan, que eso le genere efectivo en caja, porque pues es la prueba más ácida de saber cuánto poseo realmente en el corto plazo o liquidez en mi caja para pagar cosas. Exactamente. Esa es dura. Este es un indicador que es bastante fuerte y crítico para las organizaciones. No es muy, no es de los más chéveres porque pues obviamente pone a la organización contra las cuerdas, la pone a trabajar rápido para conseguir esos recursos, pero digamos que ahí hay unos, un buen, digamos que sirve mucho para poder crear estrategias, sobre todo estrategias orientadas a temas de mercadeo, a temas de marketing, cuando estamos hablando de una organización manufacturera, de una organización industrial, comercial, ¿sí? Y pues que nos hace movernos en aras de conseguir mejores frutos para la organización, pero básicamente es todo a corto plazo, todo lo corriente, lo que está ya por vencerse, lo que está ya para vender y que eso me genere ingresos, a eso es lo que se le tiene que apuntar casi que en el día a día en las organizaciones. Entonces, en ese orden de ideas, básicamente, digamos que esas, digamos que la, cuando una organización se da cuenta a través de estos indicadores que no le está saliendo bien las cosas, porque eso puede llegar a pasar, el hecho de que usted tenga muy bien detallada la estrategia, que usted tenga muy claro su objeto social, que usted conozca muy bien el mercado, pues eso no lo limita o no lo hace inmune a que pueda cometer un error que le pase factura más adelante. En ese orden de ideas, pues ese es un riesgo inherente en el desarrollo de cualquier negocio. Entonces, para poder financiar las operaciones, una organización que hace, una organización necesita recursos y esos recursos se pueden obtener mediante que, mediante un financiamiento propio, es decir, a través de ir a golpearle la puerta a los socios, a los dueños de la empresa y decirle, oiga, tengo un proyecto, yo quiero desarrollar este modelo de negocio, quiero irme para este lado, pero necesito financiación, entonces quiero saber si ustedes me pueden prestar ese dinero. Eso, muchas otras, digamos que es el mecanismo de endeudamiento más adecuado que existe, porque pues la tasa de interés que le cobra un socio pues no es tan alta, ¿sí? Es mucho más barata que la del mercado o la de una entidad financiera, entonces se hace como que es el primer camino o la primera opción a evacuar en caso de tener que pedir algún tipo de financiamiento. Cuando ya no se puede a través de los accionistas o de los dueños de la empresa, pues ya le toca al gerente salir a buscar el dinero en los bancos, lo que encarece el proyecto, porque ya el solo hecho de las tasas de interés pues lo hace menos competitivo. Entonces, lo que se hace es que se busca ese financiamiento primero a través de un aporte adicional de los socios y digamos que esos recursos que están aportando esos socios adicionales son recursos obtenidos de terceros a través de qué? De préstamos o de la emisión de títulos de deuda, títulos de deuda como bonos o como acciones preferentes, es decir, que ellos incrementan su posesión ante la organización, ¿ok? Porque si yo emito más acciones, digo, mire, voy a emitir más acciones porque es que necesito recaudar dinero para desarrollar tal proyecto, entonces, al emitir esas acciones, pues los socios van a tener, el que más compra acciones, pues el que más tenga acciones, pues va a tener mucho más peso dentro de la organización y eso le va a permitir, pues digamos que tener más injerencia en la toma de decisiones, injerencia en temas de políticas de control interno, todo ese tipo de cosas, ese accionista pues va a tener mucho más poder, más juguetes con los cuales ejercer presión ante la organización. Entonces, desde ese punto, digamos que la estructura de capital, básicamente, ¿qué hace la estructura de capital? La estructura de capital es la que me representa la manera en que se financia una organización tanto con deuda como con capital propio y ese es un aspecto que resulta muy importante. ¿Por qué resulta importante? Porque la relación deuda-patrimonio me va a afectar la gestión financiera de esa organización, esa deuda-patrimonio me cuesta, ¿ok? Entonces, desde esa óptica, digamos que la estructura de capital de una empresa para poder financiar sus operaciones, pues, esas empresas necesitan recursos y esos recursos, como les decía, pues, los pueden obtener mediante financiamiento propio a través de los socios o mediante deuda que son, pues, esos recursos que se obtienen a nivel de terceros. En ese orden de ideas, entonces, en ese orden de ideas, entonces, aquí ya estaríamos hablando de lo que es la optimización de la estructura de capital que es clave para la planeación estratégica financiera en una empresa. Entonces, básicamente, tenemos que hablar acerca de qué es una estructura de capital. Esa estructura de capital básicamente se refiere a la forma en que una entidad financia sus activos mediante una combinación de capital propio y de deuda. Más o menos como lo hace el Estado. ¿El Estado qué hace? Primero, se endeuda con las empresas, digamos que a lo primero que acude el gobierno para endeudarse es a los fondos de pensiones. Esa es el primer, la primera puerta que golpea. Cuando estos fondos de pensiones agotan todo su dinero para prestárselo al gobierno, entonces le toca al gobierno ya decir, bueno, ahora me toca acudir a los bancos para ver cómo me logro financiar. Y cuando eso no le alcanza, entonces ya le toca salir al exterior a endeudarse en dólares. Lo mismo pasa con una empresa. Una empresa, lo primero que hace es acudir, golpear las puertas de sus accionistas, de sus socios para decirles, oiga, préstenme la platica, yo se las pago de tal forma, les pago tanto de interés y de esta manera pues vamos a tener una mejor utilidad, vamos a progresar entre todos. Pero cuando ese monto de inversión se agota o ya no hay más accionistas que estén dispuestos a seguir arriesgando su capital, porque es que a la larga eso es un riesgo cuando usted compra acciones, pues está arriesgando. Entonces, pues nada exime que las cosas van a salir mal en algún momento, eso es un riesgo y con ese riesgo se vive completamente, pero depende mucho de las habilidades que tenga el gerente para sacar adelante a la organización. Aparte de la estructura de capital, hay que mirar cuál es su importancia, es decir, cuando hablamos de la importancia, estamos mirando la relación entre capital y deuda de una entidad y eso es muy importante, ¿por qué? Porque cada fuente de financiamiento tiene un costo que termina afectando la rentabilidad y el riesgo al que se expone una entidad, una organización, una empresa. Y en tercera instancia, existe una estructura de capital óptima y para responder esa pregunta hay que indicar que el propósito de una entidad es entregarles una rentabilidad a los socios, ¿sí? Por lo tanto, se dice que la estructura de capital óptima es aquella que maximiza la utilidad por acción, ¿ok? Y esto es bien importante porque, vuelvo y digo, si el socio no ve que se le están generando rendimientos, si el socio ve que las cosas no van muy claras, no van muy bien, pues digamos que él puede llegar a tener inconvenientes más adelante y eso pone en riesgo su capital. Entonces, cuando el socio empieza a ver que las cosas no van bien, que de pronto el tema político también lo puede llegar a afectar, pues él saca su dinero y se lo lleva del país o decide invertirlo en otra organización que le dé más estabilidad y sobre todo seguridad a la inversión que está realizando. Algunos aspectos que permiten lograr una estructura de capital óptima pueden ser los siguientes. El primero es los costos de financiamiento adecuados, es decir, no es endeudarme por endeudarme, ¿sí? Yo tengo que mirar hasta dónde está, hasta dónde llega mi capacidad de endeudamiento, eso también me lo genera un indicador, ¿cuál es mi capacidad de endeudamiento para no pasarme de ahí? En la medida en que yo logre controlar esos niveles de endeudamiento, pues yo voy a tener unas finanzas mucho más sanas y más organizadas en la empresa. También está el hecho de que tener una buena capacidad de pago, es decir, si usted tiene unos costos de financiamiento adecuados, pues posiblemente usted va a poder pagar sus obligaciones sin contratiempo, ¿ok? Ahora, el hecho de que se atrase eso no indica que usted es un mal gerente o que la organización va para la quiebra, ¿no? Pues hay momentos, eso es como una persona, ¿sí? Usted en algún momento de pronto toma una mala decisión, pero eso no implica que ya por haber tomado esa mala decisión usted se hundió y usted no sirve como persona y chao, es que le digo, no, no tiene la oportunidad de levantarse, de volver a seguir con su idea, de seguir con los planes que tenía, solo que ya el hecho de haber caído, de haber fracasado en algo, como que le da una experiencia además, una experiencia adicional que va a hacer que usted madure, pero una madurez a nivel gerencial, una madurez a nivel empresarial y eso vale muchísimo, ¿en qué sentido? En que usted cada vez va a tener mucha más experiencia, en que va a ser muy difícil que vuelva a cometer el mismo error dos veces porque sabe lo que le cuesta, sabe lo que puso en riesgo, entonces usted va a evitar ese tipo de cosas, ¿ok? Y como tercera medida, tener un hábito de pago oportuno, entonces mire que si yo me endeudo adecuadamente y me endeudo sabiendo que voy a adquirir una obligación para poder sacar un proyecto adelante, pero si yo miro que me endeudo porque me pueden decir ah, sí señor, ustedes tienen muy buena liquidez, le puedo prestar, yo necesito 50 millones y yo le puedo prestar 80 y de pronto usted dice uy bueno, con 80, pero si usted no mira la capacidad de pago pues posiblemente va a tener mal hábito de pago y eso va a generar un daño reputacional en la organización y le puede llegar a salir muchísimo más caro por simplemente no haber determinado realmente si tiene capacidad de pago y cómo puede hacerle frente a esas obligaciones que está adquiriendo ahora. Entonces, aquí tenemos que decir que la relación entre el capital y la deuda de una entidad también resulta importante debido a que cada fuente de financiamiento tiene un costo que termina afectando la rentabilidad y el riesgo al que se expone una empresa. Y además, una organización debe optimizar su estructura de capital y los plazos de deuda con el fin de qué? De poder disminuir esa probabilidad de incumplimiento de pago, esa probabilidad de no cumplir con las obligaciones financieras. Vuelvo y digo, el problema de quedar uno mal con un pago ante un crédito bancario, pues no es solamente el que ay, me van a reportar de crédito. Yo creo que ese es el menor de los problemas. Lo más grave son las tasas de interés de usura o la, perdón, la tasa de interés de mora que le van a cobrar por ese tipo de cosas y eso es lo que realmente termina afectando a una empresa y la termina afectando fuertemente. Y entonces aquí damos el salto para hablar acerca de lo que son las estrategias para mejorar la liquidez y la estructura de capital de una empresa. Aquí digamos que lo que vamos a hacer es mostrar algunas o listar algunas de las estrategias financieras que resultan ser más importantes para las empresas en torno a qué? En torno a mejorar la liquidez y optimizar esa estructura de capital. Ahora bien, hay que tener en cuenta que cada empresa es un mundo diferente, ¿ok? Partiendo de esa premisa que toda empresa es diferente, que toda empresa es un mundo completamente diferente, digamos que la aplicación de una estrategia hay que analizarla para cada organización en particular. No vaya a ser lo que hicieron muchas empresas con las políticas contables que fue copiarlas de otras empresas. Con la estrategia tampoco se puede copiar de esa manera. Es decir, si bien es cierto, eso no tiene una sanción ni cosa por el estilo, pero usted se está arriesgando a cometer un error que le puede salir o más caro. Imagínese que una empresa del mismo sector al cual usted pertenece, la empresa decide crear una estrategia o desarrollar una estrategia en torno a empezar a exportar o hacer negocios con Ecuador. pues esta empresa digamos que su estrategia va bien orientada primero porque ellos conocen el mercado segundo tienen muy buenas relaciones con el gobierno ecuatoriano y tercero no son tan bozos como para caer en temas de delitos de narcotráfico o de sicariato que es lo que está viviendo hoy en día Ecuador como lo que era Colombia en los años ochentas, noventas. Entonces si yo me copio de esa estrategia de esta empresa que está muy bien posesionada en el mercado nacional y da el salto al mercado internacional pero porque conoce ese mercado y yo voy y trato de imitar esa de implementar esa estrategia en mi organización pues posiblemente a mí me va a pasar porque yo no tengo la misma experticia yo no conozco el mercado ecuatoriano yo no conozco de las de esa problemática que está viviendo hoy en día Ecuador y eso ya me pone a mí en desventaja y esa estrategia con esas falencias con esas debilidades que estoy llegando yo allá pues posiblemente va a hacer que me lleve una mala experiencia que le cueste demasiado a los socios y esto pues termine pasándonos factura como organización entonces la estrategia no se copia la estrategia tiene que ser como una huella digital de la empresa es algo muy propio de la organización ¿por qué? porque dentro de la estrategia usted incluye la misión la visión de su organización hacia dónde quiere llevar la empresa cuál es el modelo de negocio que está desarrollando y eso es muy propio de cada organización eso no es igual para todos usted puede pertenecer se puede pertenecer al mismo sector financiero por decir por decir algo usted es una cooperativa y usted va y copia la estrategia de la cooperativa Fincomercio ellos tienen otra otra estrategia ellos de pronto tienen más respaldo ¿sí? porque de pronto Fincomercio por el hecho de pertenecer a un conglomerado mucho más grande creo que de Grupo Aval pues le da un respaldo y le da un prestigio y da y eso genera una confianza entonces es posible que estas empresas que este tipo de cooperativa pueda captar más recursos del público que usted que hasta ahora está empezando y que acaba de copiarse de la estrategia de Fincomercio y eso puede hacer que tome malas decisiones y sobre todo decisiones que le cobre le pasen factura más adelante entonces hay que tener hay que partir de ese hecho que toda empresa es diferente por lo tanto la aplicación de una estrategia debe analizarse para cada organización en particular dicho esto hay que empezar a mirar digamos que desde el punto de vista de las estrategias para mejorar la liquidez y la estructura de capital de una organización hay que tener en cuenta lo siguiente hay que mirar cómo conseguir la combinación óptima entre deuda y capital ¿qué quiere decir esto? que si yo hago un buen análisis y determino cuánto es lo que yo me puedo en cuánto es lo que yo me puedo endeudar pues yo posiblemente voy a decir ok no me voy a endeudar con el sector financiero sino más bien me endeudo con mis socios hago una emisión de acciones para lo cual pues voy a tener que pedir permiso de los socios y de esa manera yo voy a poder tener una emisión de capital una emisión de acciones es decir voy a fraccionar más la empresa y eso de pronto no es tan chévere eso no le gusta mucho a los socios porque dicen no pero ¿cómo así? entonces vamos a traer más gente y eso me va a quitar de pronto poder de decisión etcétera etcétera no es algo que le llame la atención a los socios pero en temas de financiación pues usted lo plantea usted como socio como gerente o como contador de la organización usted plantea alternativas y una de esas alternativas es hacer una emisión de acciones con esa emisión de acciones pues básicamente lo que lo que se hace es que esa esos recursos que usted va a captar a través de esa emisión de acciones le va a permitir reducir esos costos de financiación y obviamente reducir los riesgos de la deuda ¿sí? ¿por qué? porque es que usted se está endeudando con sus socios entonces no es que sea más fácil no es que me duela menos por el contrario es mucha mala obligación es mucha mala responsabilidad porque es gente que ha confiado en nosotros y me ha dado los recursos que yo necesito para sacar adelante la empresa entonces partiendo de eso pues digamos que el nivel de responsabilidad es de pronto más grande que si hubiésemos pedido un préstamo con un banco pero acá lo que estoy haciendo es evitar pagar más por el crédito por el tema de intereses entonces emito acciones y esa emisión de acciones lo que hace es que me va a dar liquidez y una liquidez digamos que más barata que la liquidez que podría llegar a conseguir a través de un préstamo con una entidad financiera ¿ok? entonces ahora usted me dirá pero no todas las empresas emiten acciones y es totalmente cierto pero digamos que mire lo importante que es acudir a los socios ¿ok? entonces la primera estrategia que usted debe implementar es siempre que necesite endeudamiento acuda a los socios en primera instancia en segunda instancia hay que tener una adecuada estructura de deuda entonces tengo una debo implementar una combinación óptima de deuda y de capital pero adicional a eso debo tener una adecuada estructura de deuda es decir una una adecuada estructura de deuda en la que se cuente con plazos de pago razonable y que pueda yo cumplir con la liquidez que necesito para hacerle frente a esas obligaciones ok también debo contar con cobertura financiera acorde a la organización es decir una una cobertura financiera que me permita reducir el riesgo de insolvencia debo también evaluar las opciones de financiamiento de capital de trabajo es decir evaluar todas esas opciones de financiamiento de capital de trabajo que mejor se adaptan a las necesidades de la organización debo dirigir los esfuerzos a la generación de valor a largo plazo y para poder hacer esto yo debo evaluar que las decisiones financieras sean las más acertadas tomando como punto de partida la realidad de la empresa ok no que porque hay es que yo es que si no me endeudo entonces yo no voy a ser igual de competitivo y no voy a poder exportar pues de pronto esa no es la necesidad inmediata la necesidad inmediata es posicionarse en el mercado nacional para luego si dar al salto al mercado internacional ok y por último hay que asegurar el pago de deuda a los acreedores ok ese ese aseguramiento del pago de la deuda a esos acreedores eso me va a permitir generar confianza y si yo genero confianza en esos acreedores voy a poder seguir contando con su respaldo entonces mire lo importante que es no es malo endeudarse lo malo es quedar mal con esa con ese tipo de endeudamiento y con las personas que confiaron y nos prestaron sus recursos entonces es digamos como la la moraleja que quiero dejar ahí y aquí digamos que hay que hablar también acerca de lo que es la la tesorería puntual porque es que la tesorería es un área clave en la organización y dentro de esa tesorería me surge una pregunta y es cómo potenciar la gestión en las organizaciones de esa área de tesorería porque puede ser un área de tesorería que no proponga un área de tesorería miedosa si un área de tesorería que que de pronto por por falta de conocimiento no no digamos que no propone nuevas inversiones no mira cuántos son los recursos que estoy teniendo quietos en la empresa etcétera etcétera entonces esa área de tesorería de una empresa juega un papel importante en la en las organizaciones debido a que la rentabilidad de una empresa está estrechamente vinculada con su liquidez además los activos corrientes líquidos son capaces de brindarle a la empresa la generación de caja necesaria para mantener el negocio en marcha entonces con todo esto puede observarse que las gestiones ejecutadas desde el área de tesorería son muy importantes para la empresa a ese tesorero le son asignadas funciones que están relacionadas con velar por y este es un aspecto relevante en la organización por la optimización del flujo de caja eso es digamos que la principal responsabilidad que tiene un tesorero en la empresa velar por la optimización del flujo de caja y además todo lo que tiene que ver con la administración de esos recursos de ese disponible y la ejecución de presupuestos esas son las tres funciones más relevantes que debe desarrollar un área de tesorería en una organización y esto digamos que tiene y digamos que habla siguiendo con el tema de la tesorería hay una importancia de la correcta administración de la tesorería y como lo hemos mencionado pues una adecuada gestión de tesorería me va a posibilitar que la empresa cuente con mayor liquidez mediante el manejo óptimo del efectivo que es el manejo óptimo o que implica el manejo óptimo del efectivo la caja las cajas menores que están en las empresas los bancos los títulos valores etcétera y así le va a permitir llevar con regularidad el pago de obligaciones financieras a quienes a proveedores a empleados a otros terceros a los que se les adeude al estado etcétera etcétera entonces una correcta administración de esa tesorería de una empresa nos va a permitir mirar seis aspectos importantes que son reducir el riesgo de encontrarse líquida mantener un presupuesto equilibrado manejar eficientemente el efectivo maximizar el patrimonio de la empresa y programar perdón programar eficientemente los pagos a terceros y contar con un fondo de imprevistos entonces si usted comienza a mirar cada uno de estos ítems reducir el riesgo de encontrarse líquida pues obviamente tiene todo el interés y eso es una responsabilidad del área de tesorería velar porque nunca la empresa se vaya a quedar sin liquidez y ahí juega un papel muy importante las inversiones que vaya a hacer la tesorería no por el hecho de que yo tengo un exceso de efectivo salgo a la topa a invertirlo en lo primero que se me ocurra porque es que a mí me sancionan o me van a llamar la atención si yo no tengo si yo dejo ese dinero en las cuentas bancarias y es totalmente cierto uno no debería tener mucho dinero en las cuentas de ahorros ¿por qué? porque la cuenta de ahorros no le genera los intereses que le genera yo creo que no alcanzan ni a cubrir la inflación entonces ya usted está perdiendo dinero con el solo hecho de dejar ese dinero quieto en una cuenta de ahorros si una cuenta de ahorros que paga que paga intereses imagínate cuentas corrientes que no pagan nada entonces es mucho peor entonces no es sano tener ese dinero quieto pero tampoco es sano salir a la topa a Tolondra sin hacer una una buena investigación de mercados y coger esos recursos y meterlos al primer título que se le ocurra que lo puede invertir entonces hay que ser muy prudente en esos aspectos precisamente para reducir ese nivel de riesgos al que se puede haber sometido una organización mantener un presupuesto equilibrado esto es bien importante y cada vez las organizaciones son más conscientes de tener ese presupuesto un presupuesto que que le permita a las empresas poder disponer de nuevos recursos mire por ejemplo lo importante que resulta ser lo siguiente yo no sé si en algún momento ya se los he explicado pero con todo este tema de que se ha presentado de el boom de ay yo quiero tener todo en la nube y entonces me llevo el toda la contabilidad para la nube y hago esto y en la nube y pongo un sistema de información en la nube y todo es en la nube y en la nube y en la nube ¿qué pasa? que con la reforma tributaria de Duque antes de irse pues ¿qué hizo? es como no podías ponerle IVA a la canasta familiar porque otra vez se le alborotaba todo entonces dijo ok vamos a ponerle IVA a esos servicios en la nube ¿sí? entonces ya las empresas que habían migrado a la nube lo hicieron en su gran mayoría para reducir costos ¿por qué? porque yo no voy a tener entonces en mi organización un data center ¿sí? un data center necesita un lugar un espacio físico además ese espacio físico debe tener unas características específicas unas características puntuales para que ahí pueda funcionar un data center aire acondicionado piso falso normas ISO para la instalación de un data center etcétera monitoreando que el centro de datos esté funcionando bien entonces para evitarse esos costos las empresas dijeron no pues yo me llevo todo para la nube y ya sé que si necesito más capacidad pues simplemente hago una llamadita o coloco un correo y me suben la capacidad del servidor y con base en eso pues me facturan un poco más pero es tolerable y en aras de eso pues muchas empresas como les digo se fueron para allá y además aprovechar que era un servicio que no tenía IVA a eso hay que sumarle toda la devaluación de la moneda que tuvo nuestro país entonces un dólar altísimo esas facturas llegan en dólares fuera de eso con IVA imagínese casi se les casi que las empresas empiezan a tener unos sobrecostos de un orden más o menos del 40 45% sumando el IVA más el tema de la devaluación del dinero entonces pues digamos que eso hace replantear muchas cosas hace que las empresas tengan que actuar rápido y en ese afán muchas de pronto pueden llegar a cometer errores ¿sí? por ejemplo conozco el caso de la Universidad de la Ariandina esta universidad hizo una alianza estratégica con un grupo experto en en el mercado universitario ¿y qué hicieron ellos? dijeron listo nos aliamos con se llama Ilumno Ilumno dijo listo nos aliamos ¿qué hacemos? mire yo me encargo de toda la parte de infraestructura de tecnología yo la asumo yo me encargo de los servidores yo contrato los ingenieros eso es mi problema y yo lo asumo yo lo pago ¿ok? y la Universidad de Juvies fue buenísimo y adicional a eso yo también asumo yo Ilumno asumo todo el tema de mercadero el call center las estrategias para llamar a la gente de dónde van a extraer la información todo ese tipo de cosas lo manejaba Ilumno y a cambio de eso pedía que un puesto en la junta directiva y una participación más o menos del 40% de las utilidades porque obviamente lo que estaba arriesgando era mucho ¿sí? toda la parte tecnológica y mover el es decir conseguir cada vez más matriculados entonces en aras de eso pues obviamente el área andina se dio el lujo de crecer crecer muy rápido pero tan pronto llegan estos cambios a nivel de reforma tributaria que le aplican el IVA a todo el servicio de la nube que empieza a sentirse el tema de la devaluación del peso frente al dólar entonces digamos que eso hace que Ilumno diga ¿sabe qué? me está quedando grande esto yo no tengo cómo sostenerlo más bien partamos cobijas usted quédese con este chicharrón y yo me voy claro quedó el área andina tirado ahí a la deriva entonces ¿qué dijo? no pues vuelvo otra vez a traer todos los todo el tema de infraestructura tecnológica creo mi data center y me traigo todo eso para evitarme el IVA y el estar gastando cada vez más en temas de pagar deudas en dólares básicamente era lo que estaba comiéndose a ese tipo de universidades entonces mire que ese tipo de decisiones hacen que una empresa tenga que replantear su posición en cualquier momento y eso no está mal de eso se trata la vida empresarial de estar usted atento a las movidas del mercado de estar atento a las movidas políticas del gobierno de estar atento a las movidas tributarias del gobierno con el ánimo de poder minimizar esos riesgos y por qué no pues poder tomar unas decisiones muchísimo más acertadas entonces tener ese presupuesto equilibrado lo lleva a eso analizar todos esos factores externos que pueden llegar a afectar a la empresa y analizar también el componente interno ¿para qué? para poder elaborar presupuestos más acertados presupuestos más aterrizados a las necesidades que tenga la organización manejar eficientemente el efectivo no es fácil ¿sí? no es fácil en el sentido en que como les decía pues no resulta ser un buen negocio tener la plata guardada en un banco o en una cuenta de ahorros o en una cuenta corriente entonces eso hace que las empresas en ese afán de no cometer esa imprudencia de tener el dinero ahí guardado en unas cuentas lo que hace es que sale como loco a mirar CDT a mirar títulos de fiducia de pronto a comprar acciones y de pronto si no se tiene la experiencia eso puede llegar a hacer que la tesorería tome malas decisiones y comprometa los recursos de la empresa es decir que decide hacer una inversión que se yo en un CDT a un muy alto valor y sucede que lo hace a un periodo de tiempo muy largo para poderse beneficiar más de esos intereses y lo que pasa es que se queda sin recursos se queda sin liquidez y empieza a tener problemas con proveedores problemas de nómina todo este tipo de cosas que pueden llegar a derivar en demandas y eso ya estamos hablando de sobrecosto maximizar el patrimonio de la empresa se trata de no en la medida de lo posible de no hacer tanta emisión de acciones porque aunque es un mecanismo bueno de endeudamiento pues no es tan chévere para los socios porque ellos dicen no pero entonces más fracciones más fraccionamiento de la empresa mis acciones ya no valen lo mismo entonces digamos que no resulta ser tan atractivo para los empresarios más bien queme primero la opción de conseguir financiación al interior con los socios decir oiga mire quiero hacer esto por favor necesito que nos presten esos recursos a una tasa de interés muchísimo más cómoda o si no de lo contrario va a tener que hacer emisión de acciones entonces pues ya hay como con esa amenaza pues ya ellos están advertidos y que si ellos no prestan el dinero pues a usted le va a tocar de tal forma conseguirlo como sea y eso pues va a llevar a que tenga que de pronto emitir acciones pero en la medida de lo posible tratar de no tocar ese patrimonio programar eficientemente qué pena es que tengo una pregunta que me perdió un poquito cuando usted nos cuenta que se pasaron a la nube y que fueron los servicios que empezaron a grabar en el gobierno de Duque estamos hablando de pasar a la nube la gestión de mercadeo la gestión contable o exactamente qué es que hay que perdida ok bueno digamos que en el caso puntual del área andina el área andina tiene todos sus sistemas de información o sea todo lo que tiene que ver con la gestión académica y con la gestión financiera lo tienen sistemas de información sistemas de información muy bien estructurados sistemas de información que le permiten tomar decisiones mucho más rápida todos esos sistemas estaban puestos en la nube hagan de cuenta el sistema que tenemos nosotros el sistema académico Brightspace que uno uno lo puede tener o en un data center propio de la empresa en este caso de la universidad o lo puede tener en la nube que es en la nube contratar un servicio con Amazon con Google con Microsoft y uno dice mire yo necesito tantos servidores necesito un servidor de base de datos necesito un servidor de aplicaciones necesito un servidor de autenticación entonces cuando usted ya tiene toda esa infraestructura bien montada pues es muy fácil moverse para la nube y poner todos esos servicios allá que gana y tú no tienes que preocuparte de la administración de ese data center ese data center nunca se le va a ir la luz ese data center se puede incendiar y tiene servicios redundantes en otros en otros data centers si no sé si se acuerdan por allá hace como cuatro años se incendió la sede Google en California y Google nunca se cayó a pesar de que se incendió todo eso pero esas son las ventajas que tiene la nube que yo puedo tener ese tipo de servicios yo me desentiendo de eso yo simplemente pago y si tengo alguna que necesito un backup así simplemente coloco un correo y de inmediato me generan el backup me envían una copia ellos montan otra montan ese backup hacen toda la gestión tecnológica para que mi sistema de información esté disponible 7x24 los 365 días del año y eso es decir como lo que hace Microsoft ¿verdad? Microsoft lo ofrece a uno absolutamente todo en la nube para guardar archivos para para reuniones y como lo que hace Cigo para contabilidad exactamente el tema el ejemplo que colocas de Cigo es muy claro Cigo no tiene data center Cigo tiene todo en la nube precisamente porque se quitan esa gestión los riesgos los está asumiendo en este caso Microsoft por decir algo Microsoft le dice mire no se preocupe usted me paga y yo le respondo a usted que el sistema de información esté activo ello lo tiene más o menos medido como en un 99.97% 98% 99.98% que el sistema no se va a caer ese 0.2% es un riesgo pero es muy poco probable que eso vaya a materializarse entonces uno lo hace más por temas de seguridad en principio porque si algo tiene ese tipo de servicios en la nube es todo el modelo de seguridad que le han implementado mire nomás todas las fallas que han habido los ataques que se han realizado a otras entidades y que se han visto muy afectadas mire nomás lo que pasó con Keralti y todo lo que afectó a Sanitas el hecho de y todo lo que perdieron es que ese riesgo es muy 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 delicado donde se materialice el hecho que a mí me roben mi sistema de información se apoderen de mi sistema de información que fue también lo que le pasó a la Universidad del Bosque que comenzaron primero se le robaron todo lo de las redes sociales entonces se apoderaron de las redes sociales y comenzaron a mandar la información que ya tenemos nos hemos apropiado del sistema de información de la Universidad del Bosque y comenzaron a mandar desde las cuentas de la rectoría de la vicerrectoría luego se apropiaron del correo y luego por último ya pudieron tener acceso a los sistemas de información tanto el académico como el financiero y eso es un problema eso es un tema reputacional muy fuerte eso le pega durísimo a una institución porque usted como estudiante dice no pero entonces en dónde está la seguridad de mi proceso de formación que está siendo vulnerable y eso pasa precisamente por eso pero es que pasa también ¿por qué? porque cuando usted tiene su sistema de información en su empresa digamos que usted tiene su data center y usted empieza a contratar servicios de terceros por ejemplo usted tiene su sistema de información y digamos que usted desarrolló su sistema contable y lo tiene ahí en su propio data center y después comienza a con dice uy yo necesito correos electrónicos para mis clientes y correos electrónicos para mi empresa y de pronto hace el convenio con Google y Google le dice ok yo necesito entonces que usted me dé permiso sobre la base de datos para poder hablarme con ella y ya usted le empieza a soltar las claves ok ya usted tiene le da la clave a Google no estoy diciendo que Google le va a hackear no pero si de pronto la persona o la empresa que hizo ese proceso de integración entre su sistema de información y el correo electrónico de Google ahí alguien por lo general es un partner ese partner se supone que es certificado y le da todas las garantías pero ahí trabajan personas y las personas somos corruptibles entonces nos dicen mire déme usted usted debe tener acceso a la clave del sistema de ellos pásenmela yo le doy tanto de billete usted tranquilo no se preocupe yo no lo voy a contar a nadie y pues lo tientan y usted pues es débil y cede a eso cuando ya cede usted está dándole la clave de acceso de la base de datos a un hacker y ese con ese con esa sola clave ya usted tiene el problema más grande del mundo ¿por qué? porque primero no va a tener acceso a su información y la de sus clientes segundo usted no sabe qué van a hacer con esa información lo que lo que estaban haciendo los hackers con lo de Sanitas estaban difundiendo las historias clínicas de las personas entonces personas que estaban en un tratamiento de cáncer y ya todo el mundo lo sabía vía internet eso es muy delicado y tercero que por lo general le ponen una recompensa le dicen ah usted quiere recuperar su información deme tanto págueme eso en bitcoins y cuando usted lo paga nadie absolutamente nadie le garantiza que esa información no venga corrupta que ya la hayan alterado ¿cómo va usted otra vez a volver a iniciar operaciones con eso? entonces es un panorama apocalíptico y perdónenme que lo ponga así como tan crudo pero eso es lo que pasa con temas de tecnología el riesgo es muy alto entonces las empresas dime Carolina no que además digamos que por eso también existe la ley de protección de datos porque al final quien se hace responsable tenga donde tenga la información pues es la empresa directamente porque si llegan a vulnerar el que tiene firmado o el que tiene registro o la responsabilidad de la protección de datos de quienes llegan a su empresa pues es directamente la sociedad sí exacto pero bueno sí digamos que vendría a ser un problema secundario en una situación de esas de jaqueo sí exacto entonces claro yo mi prioridad ahorita es recuperar digamos que mi sistema de información por lo general lo que se hace ahí es hombre mire ponga es decir denuncie sí y algo y errores que se han cometido en ese tipo de delitos puntualmente perdóname que me haya enfocado en el tema de sistemas lo primero que se hace en ese tipo de cosas las empresas es se cierran sí dices uy no nos pillaron y ahora y la información entonces entran en un en un colapso pero en un colapso en donde la empresa se cierra y es un hermetismo tan tenaz donde el director de tecnología el dueño de la empresa todos dicen no 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 que nadie sepa que nos enteren y que lo que pasa que hay empresas por ejemplo en este caso el ejemplo que les colocaba con google que así es que un partner yo tuve contacto con tal partner y ese partner tenía la clave entonces yo sospecho de él ah bueno entonces google le va a decir bueno a mí déjeme yo le ayudo yo le hago algún tipo de seguimiento miro trazas de auditoría y todo esto como para determinar de dónde salió la fuga y todo eso y las empresas que hacen se cierran y dicen no 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 yo lo que menos quiero es que usted me vuelva a entrar a mi sistema de información empezando porque ya no tiene control sobre eso pero lo peor que se puede hacer es entrar en ese hermetismo porque si al interior de la empresa se comete un error y usted se cierra y no se deja ayudar pues va a ser mucho más grave el tema y se va a demorar más entonces lo que se recomienda en ese tipo de casos es reciba déjese ayudar reciba ayuda de expertos que de pronto quieren tomar su caso de estudio como práctica porque eso va a pasar van a decir venga y cómo lo hicieron y va a querer conocer todo lo que pasó para que le hubieran robado usted la información y eso se vuelve algo atractivo y algo de enseñanza que le permite a esas empresas crear políticas y buenas prácticas que impidan que eso vuelva a suceder pero a costillas de su dolor a costillas de ese escarnio público por el que usted está atravesando entonces pues a veces no es tan chévere pero digamos que lo importante acá es tener esa visión de otro de un tercero que está tranquilo que él dice a mí no me ha pasado nada pero de pronto él me puede aportar algo entonces eso resulta ser una buena práctica y lo que sí recomiendan es hombre no pague no pague porque ya se le robaron la información mire a ver si recupera con un backup mire a ver cómo puede echar a andar de nuevo el negocio porque pues digamos que si usted paga vuelvo y digo no le garantiza que la información venga tal cual como se la capturaron que eso fue lo que demoró tanto el proceso con Sanitas Sanitas duró como seis meses con ese problema y qué hacía usted era uno de los que podía ir a una cita médica y decía ay y usted qué categoría es ah no yo soy categoría como eso viene por letras yo casi no voy al médico pero no sé si es categoría A B C entonces la C la más cara y usted está en la C y llegaba a Y qué categoría A ah bueno pague tres mil pesos listo tres mil y así mucha gente pagó eso pero porque a costillas del problema en el que estaba inmerso Sanitas ok eso es muy delicado y hay que estar muy bien armonizado todas esas políticas como lo mencionaba Carolina de protección de datos eso es muy crítico los bancos no es posible que usted vaya y abra un CDT y al día siguiente le esté mandando mensajes de que oprima este vínculo para que quede protegido y no le vayan a pedir nunca las claves y usted le da click y le montaron un software malicioso mejor dicho porque hay corrupción al interior de los bancos eso no tendrían por qué saberlo de inmediato entonces se roban esa información y comienzan a circularizarla de esa forma y obviamente pues hay muchas personas que no son conscientes del tema caen en eso y el problema es que les roban todo el dinero que tienen depositado en esas cuentas y eso es bien delicado y el último punto que habla acá de contar con un fondo de imprevistos pues esto es bien importante eso habla de una buena práctica lo que pasa es que ese fondo de imprevistos puede que no le alcance puede que imagínese que le secuestraron la información y le están pidiendo dos millones de dólares usted no va a tener un imprevisto usted no va a tener un recurso de dos millones de dólares quietos bajo una cuenta de imprevistos solamente para ver ahí cuando me pasa algo es muy difícil entonces tratar de de que esa cuenta de imprevistos sea tan eficiente que me permita salir de un problema no creo que le vaya a funcionar de esa manera pero de ahí a no tener nada pues es mejor tener algo algo de recursos ahí que me permita salir avante en alguna en algún tipo de situación tener empresas o ser gerente no es de lo más fácil en el mundo pero le digamos que le le llena usted experiencia le abre otros horizontes y le permite conocer otras cosas que que ni en la universidad las va las va a ver ok entonces es un trabajo muy interesante muy bonito pero que tiene sus riesgos tiene sus hay que ser muy precavido hay que tener muchos cuidados frente a frente a todos los temas que se manejan en la organización y que todo va a recaer en usted como gerente o usted como contado porque casi que son de la de ese cuerpo de administración de la empresa entonces hay que tener mucha precaución con ese tipo de de prácticas que se pueden llevar a cabo en una organización dejémoslo hasta acá y la próxima semana vamos a hablar de un caso de estudio que nos va a abrir completamente la visión frente a lo que es una estrategia financiera en una organización en una multinacional de pronto la multinacional más grande y más importante que hay hoy en día a nivel mundial no le digo más porque entonces me dañan me dañan el tema y lo que quiero es que que ese día asistan a la sesión y participen de una forma masiva para primero poderles dar más puntos por la participación pero segundo que entre todos aportemos y aprendamos cada vez más de esto ok bueno les agradezco muchísimo muchas gracias por la por la participación los que participaron ahí tienen sus punticos siguen acumulando punticos eso está muy bien me alegra mucho perfecto gracias a ustedes gracias gracias Gracias.